Maniobra de lanzamiento de cuerda y rescate dentro del cauce. En un primer caso vamos a ver ahora como una víctima colaborante es rescatada por un rescatador que lanza la cuerda de rescate desde la orilla. Fijaros si le puede enrollar el cuello. Fijaros, ¿eh? Pásate el rato, mire. Sí, 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 mire, mire. Bien, acuerda la tichura, la tichura que hacemos aquí.